Evidentemente se siente mejor por donde más lo ponen Porque tiene más posibilidad de disparar la pelota servida Ahora para Monero que cambió de bando, la metieron bien para Samuel Velázquez y el gol, Velázquez ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético! ¡De Atlético Nacional! ¡El lateral Samuel Velázquez llegó! ¡Sacó el remate señoras y señores de zurda! ¡Prieta! ¡El puño levanta la mano! ¡El daño colateral que hacía Nacional con Ocampo! Pero esta vez el que pasó fue el zurdo Samuel Velázquez La clavó, sacó el remate, la cruzó Y en 41 minutos Atlético Nacional tiene uno Envigado cero, Ricardo Henao Calderón Bueno, acción colectiva del cuadro Atlético Nacional Brian Palacios Moreno, que es el hombre que filtra esa pelota Había una imprecisión en el rechazo Y la aparición de un lateral tirado al ataque Que es un factor de desequilibrio y de profundidad Que ha dado Nacional en el juego con los laterales Esta vez con el lateral zurdo Samuel Velázquez, que remata muy bien Y aprovecha esa posibilidad Cuando no eran muchos los ataques Y no eran muchas las llegadas de Atlético Nacional Sobre el cierre en el primer tiempo Qué bien también en la de Envigado Llega allí Velázquez que intentó, sacó el remate Otra vez Salva Parra Le cayó, qué linda acción también de Nacional Ramírez en el área Va a sacar el remate La quiso ubicar ¡Y qué golazo! ¡Gol! 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 Atlético Nacional Ramírez Eric Ramírez Había tenido oportunidad Sabíamos Que venía el gol Se abrió el partido Parra Lo había detenido Choca el pecho este señor Ramírez Que definió de gran manera Quiso pivotar No pudo Velázquez Pero en la segunda Señoras y señores Llegó El gol de Atlético Nacional Para poner esto al minuto 57 El verde tiene 2 El naranja 0 Ricardo Muy buena acción Otra vez del cuadro Atlético Nacional ¿No? Estaba que se caía el segundo cuadro del partido No sabíamos ¿Quién lo iba a hacer? Porque el partido era un partido abierto A esta altura en el segundo tiempo Protagonismo de Ramírez Lo han buscado también durante todo el partido La verdad es esa Lo han buscado Le han filtrado pelotas Buscan paredes con él Aquí Primero viene Se anticipa Permite la posibilidad Para que llegue Velázquez Y se viene Por dentro para Dorland Y Dorland que la mete para Ramírez Y Ramírez que quiere marcar su doblete Ramírez Ramírez y su doblete Ramírez y su doblete ¡Gol! 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 ¡De Atlético! ¡De Atlético Nacional Ramírez! La pelota al área El que manda en el área Y a la hora de partido Llega a su sexto Gol Ramírez en liga Con esta camiseta verde La mandó al fondo Con algo de dramatismo Con algo de suspenso Pero Parra no pudo Con la potencia Con el pecho Porque le pone las balas Al pecho Este jugador venezolano Nacional Señoras y señores Tres nacional Tres doblete De Ramírez Envigado cero Richi Sí Con culpabilidad del portero Todo hay que decirlo Aquí el portero Tiene gran responsabilidad En el tercero Del cuadro atlético nacional La jugada previa preciosa La filtración De Dorland Pabón Sensacional El complemento de Ramírez También brillante Pero todo hay que decirlo Esa pelota se va Esa pelota era para el portero Era de portero Mucho de portero Pero no hay que quitarle mérito A la acción previo Del cuadro atlético nacional A lo que hace Ramírez Pero también a todo